¡Suscríbete al canal! No es rollo house muy tal, es más bien pues eso. La gente viene aquí sobre todo a tomarse copas, a ligar y poco más. Vienen muchas mises, muchas mises, porque aquí hay mucha niña mona y vienen muchas mises. Luego pues deportistas, nosotros nos caracterizamos más por ser del gremio de los de baloncesto, no de los futbolistas. Para eso están las discotecas. Y bueno, pero todo muy sano, sí, de vez en cuando, pero todo muy sano y muy divertido. Gente famosa, sí, de vez en cuando, pero un goteo. Tampoco es que nos esforcemos porque vengan famosos. Si tenemos algún amiguete, alguno de los que estamos aquí y coincide que es famoso, genial. Pues yo te puedo decir, como experiencia personal, yo vengo aquí jueves, viernes, sábado y me lo paso fenomenal. Y la gente es súper agradable, ahora es que el trato es exquisito. Como decía Jorge anteriormente, se busca un público bastante selecto, pero eso también hace que la gente esté muy a gusto. Nunca ha habido ni broncas ni movidas, entonces pues hombre, pues preferimos un público así, que no cause problemas, a gente que lo cause. Somos un poco pifos. Pues simplemente la gente que no haya probado la discoteca, que no haya estado aquí nunca, que venga, que no se va a arrepentir, se lo van a pasar fenomenal y ya repetirán ellos, porque seguro que repiten.